Dice, quiero que contrates al mejor artista de tu país. Dame nombres. Y le di Luis Miguel, Juan Gabriel, Maná. Vicente. ¿Quién quieres? Mencionamos así, Carlos Santana. Mencionamos nombres. Y me dice, déjame ver, Juan Gabriel. Y esta aprovechada de sus amigos, que era una amistad linda, bonita, incondicional, familiar sobre todo, Gustavo. Le hago la invitación y me la acepta. A cantar. Me acepta. Un homenaje. Estaba celebrando él aquí 34 años de carrera en el auditorio. Le dije, mi vida, ¿qué tal si te celebramos ahí en Las Vegas, el 5 de mayo? Sonaba muy bien porque era bien labiosa la mujer. Acuérdate que ya traía el entrenamiento de la labia. Claro, claro. Desde jovencita. ¿Y luego? Entonces, me acepta el contrato, me firma, recibe el depósito y empezamos ahí con la pesadilla. Y todo estaba súper mal organizado, Gustavo. Lo tengo que reconocer. Que no tuve el valor para hablarle a mi amigo, decirle, ¿sabes qué, mi vida? No vengas porque esto es una basura, no sirve, no está bien organizado. Lo que pasa es que yo le tenía miedo al verdugo. Dije, capaz que me mata. Porque yo había ido conversaciones en las que mandaba matar gente. O sea, contrataba pistoleros, que les llaman, gatilleros. Entonces, con esto no me meto. Yo tuve ganas de hablarle, Alberto, no vengas, porque esto es un desastre. Tú te mereces casa llena y esto está horrible. No tuve ese valor. Por miedo, el maldito miedo, me hacía callarme la boca para que no me corriera, porque me faltaban nueve años de mi contrato, Gustavo. Ok. Llega el día y el divo de Juárez no llega al chavo. Y él es el que encabezaba el espectáculo. ¿Por qué no llegó? No sé. ¿Y lo demandó? Él. Esa noche, ese minuto, como dices tú, ese minuto, cambió mi destino para siempre. El verdugo me dice, estás despedida. Le digo, pero me faltan nueve años. ¿Qué me importa? Me dijo, te veo en corte con tu amigo Juan Gabriel. En ese momento me corre y yo basada en ese contrato para mis billes, para mi gesto, para mi mortgage, para mi coche, para mi todo. Ese era mi sustento, mi único sustento, porque era una esclava laboral. Ya lo he dicho, esclava laboral. No tiene voluntad propia un esclavo. Entonces, ahí viene mi separación de la amistad con Juan Gabriel. Una amistad que era linda, que era bonita. Ok, pero te demanda y tú testificaste en contra de Juan Gabriel. ¿Tuve qué? Me dice el juez. ¿Llegó Juan Gabriel al show? ¿Qué le contestas, Gustavo? No, pues no, no llegó. Y luego dice, aquí dice que ustedes cenaron aquí en Las Vegas el 4 de mayo. Entonces, sí estuvo en Las Vegas. ¿En dónde cenaste? ¿Cómo le dices? Le dije, no hubo tal cena, señor juez. ¿Cómo mientes, Gustavo? Amaba a Alberto, pero no podía mentir. ¿Y estaba Juan Gabriel ahí? Estaba enfrentito de mí. ¿Y qué te dijo? Yo me salí corriendo. No soportaba la presión del verdugo. De mi amigo diciendo la verdad. Yo no estuve en contra de nadie. Yo lo único que hice fue declarar los hechos. Y los hechos es que el show se canceló porque la figura principal era Juan Gabriel y nunca llegó al espectáculo. ¿Y nunca más lo viste a hablar con él? Nunca más. Porque las veces que lo perseguí, cuando vengo al Evangelio del Señor, me dice, pídele perdón porque tú lo usaste. Tú tuviste la culpa. Tú sabías a lo que estabas invitando a tu amigo. Hija mía, vas y lo buscas. Dije, señor, no me pidas eso. No me pidas eso. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.